Buen día con todos los presentes. Damos inicio a la sección de clase de curso de Excel avanzado. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de subtotales. Vamos a orientarnos en esta ocasión con este archivo de subtotales. Con el cual vamos a interactuar. Bien, ahora sí. Una vez que tengamos nuestro archivo ejecutado, el que vamos a interactuar el día de hoy, vamos a realizar un subtotal que permita mostrar la suma del total de ventas. Tal como podemos visualizar aquí, en este campo, por vendedor. Esto implica que lo primero que tenemos que realizar es tomar los vendedores y tener que ordenarles. Entonces vamos a proceder a este paso. Seleccionamos cualquier campo que estemos de acuerdo dentro de la tabla. Y derecho. Orjar alfabéticamente. Correcto, ahí está. Hemos hecho ese proceso de ordenar alfabéticamente. Esto es lo primero y lo esencial que se tiene que realizar. Luego de ello, vamos a proceder a hacer justamente la acción de generar el subtotal respectivo. Para ello, vamos a ir justamente la ficha datos. En la ficha datos, vamos a ir al grupo o sin deducción en el esquema. Ahora, seleccionamos la herramienta subtotal, vamos a seleccionar el campo que acabamos de ordenar. En este caso, se denomina vendedor. Luego vamos a proceder a la función suma. Tal como está solicitado, tal como está solicitado. Y bueno, lo que es reemplazar. Sus totales actuales, lo dejamos habilitado. Lo que es alto, su intergrújulo, lo dejamos como está. El resumen también lo dejamos como está. Aceptamos y hemos obtenido el primer resultado. Este es el total. Podemos ver en el lado. El nivel. El resumen. De los totales. Se realizamos justamente. Dicha información. Vamos a seguir, ¿no? Hemos revisado el total, que nos permite mostrar el total de ventas por vendedor. Y tenemos. No se ha obtenido esto. El resultado tal cual. Cada vendedor, pues, por respectivo. Total. Este es el total parcial. Se denomina subtotal. Muy bien. Entonces, de esta manera, hemos realizado nuestro primer ejercicio. De concebir. Subtotales. Ahora vamos a continuar. Con el siguiente. Resumen. Igual modo. Vamos a interactuar. Vamos a actualizar acá nuestra data. Listo. Lo primero es el siguiente. Realizar un subtotal. Que permite mostrar el promedio. Total de ventas por mes. Eso implica que se me da los meses. Perdón. Bien. No estamos ordenados por mes. Vamos al siguiente. Paso. Es generar el total. Para lo cual, vamos a ir a la dicha datos. Vamos a ir a los subtotales. Y vamos a seleccionar. Para cada cambio. Inclusamente. En aquel. En aquel. Campo. Columna. Que hemos cambiado. Pero en este caso es mes. Todo ello. La operación solicita. En este caso es promedio. Vamos a promediar. Para hallar el total de ventas. Y entonces. El campo que ha sido modificado. Que es mes. La función. Que nos pide conseguir. Justamente es el promedio. Comenzión al total de ventas. Aceptamos. Igualmente. Hemos obtenido. En este caso. El resumen del promedio. Por mes. Esto lo hemos. Hallado. Por nuestro respectivo. Subtotal. Recordar. Que en este caso. Nos preocupé. Tener un breve resumen. Un informe. Parcial. De información que tenemos. Orientado. Orientado a algún criterio. O. Varios criterios. En este caso. Cuando hacemos el resumen. Parcial. Por meses. Esta base de datos. Igual modo aquí. Hemos obtenido. El resumen parcial del total. Con respecto a los vendedores. De esta base. Bien. Nuestros dos primeros ejercicios. Estamos. Interactando. El yel. En la. Presión de casos. En la que estamos realizando. Subtotal. Muy bien. Vamos a resolver. Que se restriciona. A continuación. Nos pide. Justamente. Realizar. Un subtotal. Que permita. Mostrar. La suma. Del total. De ventas. Por local. Tenemos. Un total de ventas. Ahora. Lo que tenemos que realizar. Es ir al. Campo. Columna local. Y revisar. Justamente. El orden. Respectivo. Vamos a ordenar. Alfabéticamente. Los locales. Muy bien. Hemos hecho este procedimiento. De ordenar los locales. Vamos a proceder. En la ficha. Pestaña. Datos. Al grupo. Esquemas. Están subtotales. Nuevamente. Le vamos a dar un clic. Automáticamente. Toda la tabla. Queda. Seleccionada. Vamos. En este caso. A seleccionar. Primero. El campo. Vamos a ordenar. El local. Total. Ok. Luego de ello. Seleccionamos la operación. Con respecto a la función. Vamos a realizar. Que suma. Para llegar. El total correspondiente. Y así también. Ok. Tenemos los tres niveles. Nivel tres. Muestra de todos los datos. Extendidos. Nivel dos. Nivel de los datos. Y nivel uno. Que es el resumen total. De todos los datos. Vamos a seguir el dos. Tenemos justamente el resumen. De los datos. ¿No? Hemos conseguido el total. Con respecto al. Culevar. Asia. Yokey Plaza. Y Mega Plaza. Tenemos. Dos totales. Por cada uno de los locales. Esto es lo que se consigue. Haciendo. Especialmente un total. Nos permite. Agrupar la información. Y encontrar el resumen. Parcial. Con respecto a cada uno de ellos. Este es el valor. Vamos a continuar. Con respecto a cada uno de los cuatro. ¿De acuerdo? Vamos a acercarnos. Y a ver. ¿Qué es lo que nos pide aquí? Revisar un total. Que permita mostrar el promedio. Del total de ventas. Por local y vendedor. Tenemos aquí. Dos criterios. Que tenemos que interactuar. La distancia. Que en el caso. Anterior. Únicamente tenemos que hallar. El resumen del local. Aquí tenemos que hallar. Tanto el resumen del local. Como del vendedor. Pero lo que vamos a proceder. Es justamente. A crear. Nuestras. Listas ordenadas. Multinivel. Seleccionamos una de las celdas. Vamos a acercar en ordenar. Aparece esta ventana de ordenar. Vamos a seleccionar que el primer nivel sea local. Que el siguiente nivel sea vendedor. Está vendedor. Aceptamos. Ya está. Tenemos el resumen. Que por cada local. Están distribuidas. Se han distribuido los vendedores repetidamente. Ahora sí. Luego es que el proceso. De ordenar primero. La jerarquía. En el cual primero. Los locales. Y luego. Vendirlos vendedores. Ahora. Recién. Vamos a ir a la ficha datos. Quinta. O grupo. O esquema. Herramientas. Y total. Y vamos a proceder. A realizar. El siguiente resumen. En el cual. Tenemos dos resumen a la vez que vamos a hacer. Vamos a comenzar con el primer nivel. Que es local. De local. Vamos a proceder. A seleccionar. La función. Correspondientemente a ello. Es promedio. Local promedio. Total de ventas. Es el que vamos a promediar. Con respecto al local. Los demás datos. En su efecto. Quedan. Tal como está. Aceptamos. Y ahora sí. Vamos a poder ver una vista. Parcial. El promedio. Por local. Pero aquí no acaba. Aparte de ello. Nos falta también. Promediar por vendedor. Vamos a seleccionar. Y ahora sí. Vamos a seleccionar. Seguire aquí. porque vamos a tener otro subtotal dentro de este subtotal, el vendedor igualmente se va a poner, con la diferencia que no va a reemplazar al subtotal actual, únicamente esa diferencia, que el subtotal actual no va a ser reemplazado, sino se va a agregar un subtotal más allá, aceptamos y ahí está, tenemos el subtotal por local y a su vez se va a juntar el subtotal por cada vendedor que pertenezca a un determinado local, de esa manera hemos obtenido también la solución al siguiente subtotal, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos pide lo siguiente en este caso nos pide revisar el subtotal que permita mostrar la suma del total de ventas por vendedor y por mes muy bien, en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar nuevamente en uno de los campos, en una de las celdas y derecho orden personalizado como ya sabemos hay varias maneras de este proceso de orden vamos a seleccionar en este caso primero seleccionar el vendedor podría ser el mes también luego agregar el vendedor o viceversamente el mes y el vendedor en mi caso voy a trabajar por mes, creo por vendedor listo, entonces tengo la lista de mes con su perspectiva de un vendedor bien, una vez hecho este proceso y ordenado vamos a ir a la ficha datos a la cinta grupo selecciona este esquema vamos a ir a su total y vamos a seleccionar el primer campo que se vea realizado el primer campo en la jerarquía que hemos creado en este caso mes le echamos el mes la función a revisar que suma con respecto a la venta de totales ok con total de ventas ok tenemos entonces en el resumen de meses consiguiendo el total ahora a continuación vamos a hacer nuevamente esta operación el subtotal pero esta vez con respecto al vendedor el subtotal con respecto al vendedor igual le va a sumar con la diferencia que ya no va a reemplazar los subtotales en el subtotal solamente lo que hay que hacer es agregar un subtotal extra al subtotal que tenemos entonces en resumen queda eso ¿no? el subtotal y de vendedores por mes el subtotal de vendedores por mes espero que nosotros vamos a conseguir en este caso el subtotal de vendedores por mes muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer su total voy a quitar todo aquello que es su total y bien vamos a ver lo siguiente aquí tan correctamente ok esto lo que sucede es que ha ordenado por mes está correcto ¿de acuerdo? pero a su vez ha ordenado los días del mes ello da justamente esta observación que estaba viendo por ejemplo acá al vendedor Padilla al vendedor Cecilia que se repite diferentes circunstancias bien entonces el hacerlo por mes está ok pero el resumen no quedaría de la mejor manera entonces voy a proceder a cambiar acá el nivel de que sea primero vendedor y a posterior mes listo ahora sí igualmente como ven va a pasar lo mismo que los casos anteriores va a extraer pero va a repetir en este caso el mes de una y otra manera bien entonces como esto está sucediendo en este resumen y no es lo que deseo que pase voy a dejarlo nuevamente ok me es el dedor ok y lo que voy a revisar para que este percance nos esté generando hacer lo siguiente ok vamos a tomar en este caso el mes que tenemos ponemos aquí solamente lo que son las fechas ok entonces lo que haríamos en este caso para sustentar este ejemplo sería insertar una columna más aquí crear nuevamente mes voy a poner aquí mes solicitado ¿de acuerdo? acá tenemos simplemente esto y vamos a hacer un par de funciones de un texto que ya conocemos primero va a ser nombre nombre mes a ver si identifica ok no nos cambia el nombre mes bien a ver nombre propio de la semana mes solamente me devuelve el mes ok ok entonces estoy confiniendo con lo que es realmente otra aplicación que salga listo voy a hacer solamente el mes ok listo entonces acá se va a seguir correctado el mes guardo el mes se reconcilia el mes como pueden visualizar numéricamente el número de mes ok ahora este número de mes lo vamos a seleccionar todos control shift vamos a ir inicio vamos a ir a la opción de personalizar datos que conocemos y más formato de número y si seleccionamos todos los datos vamos a ir a más formato de número en más formato de número vamos a ir a la opción personalizada y aquí vamos a poner en ese efecto cuatro veces M para que visualice o tome una máscara en la cual no se muestre uno ni dos ni tres ni cuatro ni seis en eso de efecto se muestre al personalizar el formato de celda con estas cuatro M el nombre del mes listo ahora si podemos ver este ejemplo nuevamente clic derecho orden orden personalizado pero ya no vamos a seleccionar mes sino mes solicitado aceptar y si pueden ver ahora si tenemos a ver que pasa aquí los meses le trae nuevamente a Cecilia Vera para acá y a Cecilia Vera también aquí hace esa tapadilla de igual manera ¿de acuerdo? bien entonces así extraer el mes esto sigue repercutiendo en lo mismo muy bien vamos a buscar una solución entonces ok vamos a hacer la solución más práctica el caso ok pensé que con esta función se daría la solución no no se vio la solución ok hacemos solamente como me he solicitado selecciona todos los meses que están aquí voy a copiarlo pero en el momento de pegarlo vamos a pegarlo con un pegado especial ok que solamente sea texto el gasto sea como texto aceptar ya está ¿de acuerdo? ahora sí repito el hacer la función más no dio el resultado que esperaba pero este sí dio el resultado si es presiono todos los valores los voy a copiar ok lo voy a copiar en el momento de pegar lo voy a pegar con valores ok o como texto no importa ¿qué pasó? me da valores que es lo más habitual lo más correcto que debería dar ok listo ahora ¿cuál es la diferencia? a ver ahí estamos aquí aquí pasó algo esto lo copio en el momento de pegarlo lo voy a pegar como valores a ver pero como valores me está repetiendo lo mismo y no quiero esto bien pero quiero pegar como los valores que están tradicionalmente vuelvo a seleccionar todo lo voy a copiar bien a ver vamos a ir acá pegado especial ok vamos a ver aquí pegar todo pegar todo pegar valores correcto aceptamos pero por respecto ahora me está pegando como 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 fechas personalizadas pero no no deseo tenerlo como fechas personalizadas bien a ver vamos a ver que está pasando aquí que no deja copiar nuevamente como quisiera ahora selecciono todo ello otra vez ok copiar en el momento de pegar no quiero pegarlo como lo que está la despegada especial vamos a buscar aquí fórmulas no pegar como formato pegar como vínculo pegar como imagen pegar como imagen a veces pegar como imagen no tampoco no es útil no quiero pegarlo como texto que hace un momento me había dado la opción pegar vamos a ver realmente utilizando el tema original formato de fórmula formato de números y valores validación pegar vínculos no no es que que se a ver vamos a ver aquí utilizando el tema de origen no ese defecto me está dando ello tampoco deseo que tenga esto me está dando por defecto solamente las mismas fechas a ver vamos a ver qué está pasando aquí vamos a eliminar todo esto de acá antes sí lo pego como texto y es justamente lo que dice el tema vamos a ver una columna listo selecciono todos los datos vamos a ver que está el tema todos los datos concabezados y todo lo quiero pegar pero el momento de querer pegar me quisiera pegar como valores pero los valores no están asimiendo como si fuera en este caso números lo cual no decía que sean números ok 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 a ver entonces como opción bueno no va a haber de otra hacer esto que hice un momento que era justamente mes felicitado es casi igual un mes puede entrar el mes y la fecha indicada ya está una vez que traigo el mes voy a autorrellenar nuevamente el mes de la fecha nada más que ya hemos visto en el tema de función de fecha de la fecha nuevamente voy a copiarlo pero ahora sí miren la diferencia lo voy a volver a pegar en ese mismo lugar pero como valores ahora sí pegado como valores esto lo admite como números ya no como mes como números ahora seleccionado como números el 1 al 6 lo vuelvo a reemplazar voy a ir justamente a más formatos personalizada y acá lo voy a cambiar como 4fm y ahora sí así esto me brinda como el mes todos los casos ahora hecho este proceso de haberlo convertido a mes y pegado como valor pero solo como mes voy a permitir hacer ello vuelvo nuevamente a datos vuelvo a personalizar en este caso va a ser primero mes solicitado a continuación el vendedor y ahora sí a ver ok ya estoy dándome 2 en el mes pero a ver vamos a ver que pues aquí es igual que este mes es en el tiene que ser repetitivo en todos los casos vamos a ver enero enero ah ok ok ya ya entendí que está pasando aquí hasta aquí los meses están ok pero aquí lo que pasó es que como solamente va 1 y 2 esto lo está tomando pero días ok esto es el otro detalle que está acá vamos a poner entonces al formato al formato simplemente está sumándolo pero como días no como mes eso es lo que está pasando aquí ¿de acuerdo? ahí se saque lo que más como días no como mes entonces en esta opción en parte sería útil siempre usamos una función de búsqueda ¿de acuerdo? pero en este caso vamos a buscar una tercera o una cuarta opción para que este resultado no esté específicamente porque acá tenemos meses traídos y diferentes fechas las fechas van a diferir por fin de días y eso hace que no se ordene como quisiera entonces bueno a lo más seguro sería hacer una función si si mes que voy a extraer la fecha mes es igual que uno toma entonces ahora sí escriba enero ¿cómo? tendría que hacer este proceso manualmente pero ahora sí esto nos va a dar un texto en cual va a validar tal cual exacto sea ¿ok? entonces ahora nuevamente si el mes que extraigo es dos pues ya lo estoy viendo como texto esto va a salir sin ningún problema ¿ok? es febrero 10 meses 3 en este caso que sea marzo ¿ok? lo que trate de evitar usar que es más extendido más extenso pero bueno a pesar de todo ello esto es más seguro ¿ok? lo que sucede todo este procedimiento es que lo que tengo son números y los números se va a regir al orden que tengo y por más que quiera cambiar pues no me va a extraer extraigo el mes me va a tomar el mes pero como un día igualmente si tuviera los meses tendría que usar lo mismo la función sí para especificar textualmente que lo que tengo es un mes indicado dicho mes indicado va a regir justamente el número que tenga igual de una otra manera llegaría esta conclusión al final ya está ahora sí esto va a dar el resultado deseado repito nuevamente derecho ordenar como ya hemos estado viendo orden personalizado es solicitado vendedor aceptar ahora sí bien por lo que esto está ordenándolo de modo alfabético de acuerdo porque no lo considera como mes pero sí al margen de eso está respetado abril todo lo que es abril enero ahora sí vemos y ya nos está repitiendo está cada quien Cecilia Vera César Padilla Hans Juan Julio 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 John y ahí para Federo pero de este orden claro que no está ordenado porque lo está tomando ahora de manera alfabética pero lo está ordenando ok está ordenando bien listo ya hemos conseguido solucionar una vez que el percance y bueno vamos a hacer lo siguiente entonces ahora nuevamente vamos a hacer orden acá también solicitado ordenar la la Z ordenar pero con una lista personalizada la lista personalizada va a ser que va a ordenar por meses de este modo aceptar aceptar y ahora ve que solucionó este detalle que estaba alfabéticamente ya no está regiendo el orden el orden de meses entonces ahora si tenemos justamente este orden que decía en el principio tenemos enero tenemos a Cecilia Vera sin repetir hace esa padilla sin repetir igualmente a cada uno de los integrantes pero tal como debe estar cada fin ordenado sin que uno repita o que se rija por el día no ahora no se rija por el día ahora se rija por el mes tal cual esta es la manera correcta de hacer un resumen ok por ejemplo todo lo de marzo acá está yo no puedo tener de marzo en los primeros días a Cecilia en la mitad de los días otras a Cecilia y al finalizar me deja Cecilia porque simplemente esto no sería un resumen ¿de acuerdo? no se puede dar ahora sí corregido ordenado y todo ello ahora sí vamos a repetir nuestro ciclo tal que ya está hecho primero vamos a cambiar en ahora sí en buena comunidad me he solicitado reemplazar todos los totales y así y ahora repetir los totales con lo que es vendedor pero ya no reemplazo nada ahora sí puedo tener su total real puedo ver en toda la comunidad que tengo el mes de enero y tengo cada vendedor solamente una vez sin repetir porque si repitiese esto ya no puedo hacer un resumen sería cualquier cosa menos un resumen el resumen es que tenga cada dato sin la necesidad de repetir ahora sí correctamente tengo el resumen adecuado de todos los datos indicados ¿de acuerdo? a ver acá pasa un detalle destino de ventas a ver qué pasó con ello acá sí está bien el destino a ver vamos a ver qué pasó con ello vamos a quitar todos los totales a ver qué pasó aquí claro entonces total está con destino de ventas dice ¿cuándo la me he cambiado? no me he dado cuenta el total de ventas ok corrijo nuevamente entonces modo de repaso me he solicitado sumar su total de ventas y reemplazar todo ahora sí excelente su total ventas va a ser ahora el siguiente del vendedor como en el caso anterior pero ya no va a reemplazar es la única diferencia de su presente ahora sí podemos ver su total como tiene que ser es su total total con su total de ventas es su total de sumas de cada vendedor sin repetir tal como viene ahora sí está todo correcto excelente este ejercicio ahora sí completado muy bien ahora vamos a finalizar con este ejercicio que tenemos aquí que nos dice revisar un total que muestre el total de ventas por local y destino de venta ok aquí es mucho más sencillo que son solamente textos que tenemos que interactuar anti clic orden orden personalizado que sea primero local luego destino de ventas aquí no hay ningún problema porque es un texto como texto se van a agrupar tenemos el local con su respectivo destino de venta por local sus diseños de ventas aquí así es mucho más sencillo igualmente vamos a aplicar primero fue local como todos los casos que hemos hecho luego vamos a hallar el máximo casi va a cambiar el máximo el local el máximo total de ventas acá está el resumen el máximo por local de ventas listo excelente mucho más sencillo ahora lo que hacemos es nuevamente agregar otro su total pero ya no va a ser local sino solamente va a ser de esquema de venta uno dos deshabilitamos únicamente reemplazar su total y es esto lo haceremos ahora sí podemos ver aquí por local el máximo por local y a su vez ordenadamente por destino de cada local su respectivo máximo podemos conseguir el máximo por local y a su vez el máximo por cada destino que pertenece cada local correcto muy bien entonces ahora sí con este último ejercicio damos fin a nuestro tema de subtotales gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sesión de clase gracias